Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va la banda? Mi nombre es Tricky Boy y estamos de vuelta en un nuevo Noticias de la Liga MX. Vamos a arrancar. ¿Cómo están chicos y chicas? Dejen su like, dejen su suscripción que este video arranca ahora mismo. Columbus Crew, señoras y señores, el equipo del Columbus Crew se convierte en el mejor equipo de la MLS del último año. Y sobre todo en los últimos cinco años en el equipo que padrea los equipos mexicanos. No es la LFC, no es la Galaxy, no es el Nashville, no es el Cincinnati, no, es el Columbus Crew, no es el Inter de Miami mucho menos. Es el Columbus Crew que el actual campeón de la MLS, déjenme explicarles un poco su situación. Tiene 14 encuentros disputados contra equipos mexicanos, el equipo dirigido por Wilfried Nancy que ha ganado en seis ocasiones de esos 14 encuentros. Lo interesante, se los voy a explicar, esta estadística incluye la reciente victoria ante Tigres, la de ayer contra rayados que fue un papelón de rayados. O sea, el papelón es la goleada, porque el partido sabíamos que iba a ser parejo, sabíamos que iba a ser... Y no hay que ponerle humo a este tema, pero la verdad es que sí es un papelón lo del Tano Ortiz que te goleen con la plantilla que tienes. Y la manera en cómo enfrenta el primer tiempo que termina siendo un equipo que encuentra el gol, por suerte, y le termina pasando lo mismo que Tigres. Entonces, pareciera que el gol sobreconfió algunas partes del juego de Monterrey que cometió errores en las salidas individuales, pero también hay errores en el concepto del Tano de no buscar el partido con posesión y protagonismo desde el primer tiempo. Sí se salió a cuidar, para mí no fatinado, porque yo entiendo lo que había entendido el Tano Ortiz, que el Columbus crece un equipo bien defensivamente y que iba a contragolpear de buena manera y lo hizo de buena manera. El tema es de que muchos de esos tres goles que cayeron fueron de errores en las salidas de balón. Se te lesiona a Vegas al inicio, tiene que entrar Moreno, ese desequilibrio parece que es muy similar a lo que le pasó a la América con Cáceres por Ramón Juárez. Y el equipo de Columbus Crew con su reciente victoria entre Tigres y contra Monterrey ha sufrido cinco derrotas y empatado en tres ocasiones y el resto ha ganado contra equipos mexicanos. Recuerden bien que su debut de Columbus Crew en una competición de Liga de Campeones fue en el año 2009-2010, cuando se midió a Cruz Azul, donde Cruz Azul derrotó 5 por 0. En la siguiente temporada de CONCACAF logró su primera victoria y el Columbus Crew contra un equipo mexicano al vencer a Santos por un gol por 0, donde también derrotaron a Cruz Azul en la final de la Campeones Cup 2021, o sea de la Leagues Cup con un marcador de 2 a 0, de la Campeones Cup. En el 2023 en la Leagues Cup el Columbus Crew venció a las Islas de la América con un marcador de 4 por 1 y en la presente edición de la CONCACAF ya eliminaron a Tigres y ya le eliminaron a Monterrey. El historial de los últimos cinco partidos de Columbus Crew es que ha ganado cinco partidos y ha empatado uno contra equipos de la Liga MX. La verdad se convierte en el mejor equipo de la MLS en momento y en forma contra equipos de la Liga MX porque la LFC me puede decir bueno tiene buen equipo, la Galaxy, todos esos equipos al final el Columbus Crew es el equipo que yo llamo como el equipo más norteamericano y el equipo que tiene me parece el juego más organizado tácticamente. Lo vimos tanto en el partido de ida que Monterrey nada más le pudo marcar un gol y en el partido de vuelta que en ningún partido Monterrey fue mejor, o sea en ningún partido de ida. En la de ida no es que Columbus merecía ganar el partido, fue un partido incluso hasta parejito tuvo un poquito más de efectividad en ese 2-1 pero en este encuentro de vuelta lo vergonzoso es de que en el último minuto tiene un penal Columbus que todavía pudo haber aumentado la diferencia por más goles. Pasamos al otro tema, Cruz Azul y su calendario. En respuesta que Grupo Pachuca mencionó que Cruz Azul había sido el equipo que no le había dejado mover el calendario para el playing del repechaje ya que sabemos que el ganador del partido entre Pumas contra Pachuca es el rival de Cruz Azul. Se le tuvo que pedir autorización supuestamente a Cruz Azul. Luego que Cruz Azul denegó esa respuesta que dice que es mentira de los medios. Yo les mencioné que era mentira y creo que fui el primero en ahondar en este tema de la cuestión de que al final Grupo Pachuca y la Liga le está intentando meter la responsabilidad a que Cruz Azul fue y creo que se quita la desviación de que el gran problema es la Liga. ¿Cómo puso partidos estas juntos de con Kakáfi Liga? Fue una temporización muy mala en cuestión de Liga y creo que se pierde el foco un poquito en base a la Liga con los equipos. Me da ese la impresión. Bueno, la confirmación de los horarios ya se sabe y el ajuste días está pendiente a conocer al rival directo. Lo que ya Cruz Azul confirmó es que va a jugar el día jueves a las 9.15 en horario Centro de México. Saber que Cruz Azul no lo pone en miércoles y él podría decidir en poner a miércoles el juego, pero parece que Cruz Azul prefiere en jueves y no tanto por la Liga MX sino por una situación de que a Cruz Azul también le conviene. No hay que olvidarnos que Gonzalo Peovi salió lesionado en el pasado partido y lo que más quiere Cruz Azul es 1. Trabajo en equipo Cruz Azul apenas estableció a su primer equipo y lo tiene que entrenar, entrenar y afilar, afilar durante más de 7 días que va a tener Cruz Azul mínimo más de 7 días para afinar su sistema de juego Martín Ansterno y de entrenamientos. Y por el otro lado Gonzalo Peovi parece que no va a llegar a los cuartos de ida pero van a intentar hacer lo posible para estirar su calendario y que puedan jugar lo más después posible. Así que a Cruz Azul tampoco es que le convenga jugar mucho demasiado no es como que le convenga demasiado eso de jugar más temprano para aprovechar y ganarle al Pachuca, al final de cuentas me parece. Todo termina pasando en el contexto de que Pachuca el día de hoy va a jugar muy probablemente con suplentes contra el equipo de los Pumas. Por el otro lado banda cruda, cruda, cruda en el América la Liga de Campeones de la CONCACAF. Ya lo saben que el equipo del América enfrentó críticas después de su eliminación y uno de los señalados fue Kevin Álvarez que recibió la crítica constante Miguel Ayun, Lipnoski y precisamente Kevin Álvarez. Ya confirmó Lipnoski a través de redes que se cancela su podcast de la trisecta fue la decisión de la directiva pese a que la directiva no puede obligar a los jugadores que hacer han llegado, han hablado con ellos y decirles ok, creo que eso los está como distrayendo un poquito y que se cancele el podcast de la trisecta que tiene la Ayun que ya no juega en el América, que tiene Kevin Álvarez, que tiene Lipnoski y esos tres se me va para atrás, dijo el patrón. Bueno, por el otro lado, también después de la eliminación se supo que la América sufrirá una pérdida de más de 500 millones de pesos como resultado de esta eliminación. El premio para el campeón de la CONCACAF ya subió se está subiendo mucho desde que el Inter de Miami y Messi están jugando en la CONCACAF los premios a diferencia de que era, la verdad, una diferencia creo que el ganador de la CONCACAF anteriormente ganaba 20 millones de pesos y ahora va a ganar 100 millones de pesos gracias a la llegada de Messi y a la potencialización de la CONCACAF con equipos importantes. Bueno, les comento, el premio para el campeón de la CONCACAF ascendía a 5 millones de dólares, equivalente aproximadamente a 100 millones de pesotes. Esta cima representaba una cantidad significativa para el América sobre todo para poder renovar la Henry Martin eso pierde al no llegar a ser campeón. Ahora, por el otro lado, si el América era campeón de CONCACAF podría recibir alrededor de 25 y 30 millones de dólares solo por participar en el torneo, lo que equivale entre 423 millones y 500 millones de pesos mexicanos. La verdad, sé que suena muy loco, pero recuerden que este Mundial de Clubes es distinto y recuerden que este Mundial de Clubes va a ser el nuevo Mundial de la FIFA de clubes va a estar visto por todo el mundo y esa es la cantidad que ganaría aproximadamente el América que le pagaría la mismísima CONCACAF por participar en ese torneo. Más aparte, agéndanle ingresos de televisión publicidad de camisas mayor adquisición de muchas cosas más me parece que es una pérdida millonaria de la América que al final con eso fácilmente le podría costear el salario a Henry Martin que está pidiendo para su renovación. Yo les voy a decir algo, banda el repecheque de la Liga MX hoy se juega Necaxa-Querétaro para mí Necaxa gana hoy en el Estadio Victoria y Pachuca contra Pumas parece que Pachuca va a mandar equipo suplente como bien se los dije a las 9 de la noche yo pensaría que Pachuca puede ganar el partido porque viene como favorito después de ganarle pero híjole, no sé si Pumas puede aprovechar ese primer tiempo que va a jugar con suplentes Pachuca yo veo a Pachuca que sí sí le puede ganar a Pumas efectivamente y yo veo a Pachuca ganando el partido al final y pasando al playing de la Liga MX y siendo el rival de Cruz Azul así yo lo veo gran partido sería Pachuca-Cruz Azul la rivalidad de grupo Pachuca con Cruz Azul se aumentaría y en demasía banda y por el otro lado favoritos para la Liga MX yo ya los voy a soltar antes de que conozcamos a los rivales de repechaje América y Monterrey siguen siendo favoritos pese a quedar eliminados de Conca Champions el tema de que estos equipos nos dieran malas demostraciones en sus últimos partidos sobre todo mal el Monterrey creo que es más pena lo de Monterrey pese a que lo del América quizás hace más ruido creo que lo de Monterrey debería en ese contexto hacer más ruido por la cantidad de dinero que se invirtió Brandon Vásquez Corchito Rodríguez Arteaga muchos jugadores muchos salarios en vano a eso el Tan Ortiz si pierde contra Tigres en los cuartos de finales allá ve que ya está definida se va a ir se va a ir yo se los digo la única forma de que se salve Tan Ortiz es de que le gane a Tigres y ya en semifinales puede perder y yo creo que sí lo aguantarían aunque muchos dicen que no lo van a aguantar si no llega a la final o es campeón yo creo que sí lo aguantan ganando a la Tigres porque ganar a la Tigres allá en Nuevo León es cosa distinta la verdad o sea la eliminación a Tigres sí contaría mucho para el rayado para mi punto de vista ahora favoritos siguen siendo Monterrey y América solamente que me da la impresión que Cruz Azul y Toluca se les abre la oportunidad y a Pachuca inclusive si Pachuca gana yo pienso que puede ser un rival complicado para Cruz Azul ojalá y toque Pumas para mi máquina porque sí lo veo complejo pero yo en favoritos veo cuatro Toluca, Cruz Azul en una segunda línea y en la primera a América y a Monterrey solamente que yo veo más cercana la distancia entre Cruz Azul ya con América y Monterrey antes los veía más alejados y creo que con los resultados que vimos en CONCACAF creo que Cruz Azul se va acercando más a ese nivel de cara a la Liga MX y de cara a la Liguilla en cuartos de ida podremos definir y quizá ahí puedes agendar al propio Tigres el tema es que recuerden que Monterrey y Tigres uno de ellos va a quedar eliminado ¿saben? va a estar muy complicado de nombrar ¿tú qué opinas? ¿quién saldrá campeón del fútbol mexicano? te manda un fuerte abrazo suscríbete y deje like mi nombre es Tirkiboy y nos estamos sintonizando hasta un próximo video ¡Gracias!